Esto es para Pladud, que son las bases, los largueros para sujetar los paneles de Pladud. Entonces esto, para sujetarlo aquí, para que no se mueva, hay dos métodos. Que es el típico de siempre, que son los tornillos estos que son especiales, que son autorroscantes. Tienen la punta muy dura y los pueden agujerear, aunque no es tan fácil, pero se puede. Y otro es con esta pinza o punzadora, que son estas de concreto de Wallcrack, que es lo que vamos a ver hoy. Es decir, para el problema de sujetar esto, la mejor solución que hay es la punzadora. Con la cuadra buscamos que esté a 90 grados, y una vez que esté a 90 grados, esto funciona fácil. ¿Veis? Se hace así. Y uno, y luego, para más sujeción, un poco más para acá. Y aquí, pero. Y ya, si os ponéis por el otro lado. Y le doy por este lado. Esto ya no se mueve. Y más se lleva más refuerzos para arriba. Y ya, si os ponéis por el otro lado.